¿Qué tal amigos de YouTube? Hoy les vengo presentando un nuevo video sobre unos tips para su mejor optimización y rendimiento de su equipo ya sea equipo PC o sobre de mesa o de escritorio como la conozcan en diferentes países y en otra parte sería laptop o la portátil ¿Vale? Bueno, este primer tip sería pasar a hacer un pequeño vacío de registros pero manualmente sin programas ¿Vale? Lo primero que vamos a ir a hacer es inicio, pán en el control ustedes lo tendrán como categorías ¿Vale? O bueno, si ya lo tienen en iconos pequeños bueno, ustedes le ponen aquí ver por iconos pequeños y nos vamos a ir a herramientas del sistema yo le presiono la H para ver si no lo encuentran o si no lo podremos hacer en el buscador le ponemos herramientas del sistema ¿Vale? me parece que no apareció aquí está herramientas administrativas perdón aquí le damos un click a herramientas administrativas y después lo damos a y después lo damos a visor de eventos le damos doble click para que se abra esta pequeña ventana ¿Vale? después de esa pequeña ventana la abrimos a registros de aplicaciones y servicios ¿Vale? lo desplazamos perdón era registros de Windows como verán aquí nos van a aparecer otras aplicaciones seguridad instalaciones el sistema y eventos reenviados ¿Vale? en todas pequeñas de estas no se preocupen no afectará nada el equipo solamente para una mejor optimización ¿Vale? bueno lo que vamos a hacer aquí es dar click derecho y le damos a vaciar registro no le pongan guardar porque bueno vendría siendo lo mismo de como si fuera lo guardas y después se vuelve a restaurar ¿Vale? y le ponemos borrar y le ponemos seguridad va a ser igual registro borrar igual borrar vaciar registro igual en sistema vaciar registro borrar y eventos reenviados también vaciar y borrar ¿Vale? bueno ya después que hayamos hecho esto lo cerramos ya cerramos todo esto y bueno este sería uno de los primeros pasos ¿Vale? el otro paso sería vaciar la memoria caché que tenemos nosotros en nuestros discos duros bueno ustedes tienen no se si ustedes tengan particionado su disco o tengan dos discos bueno yo en mi caso tengo dos discos ¿Vale? bueno en el disco que más importante es en el disco local C ya que este lo uso como respaldo es lo que también les sugiero que hagan ustedes que guarden sus cosas de respaldo ¿Vale? y bueno después de ahí nos damos le damos clic derecho y le damos propiedades después nos aparecerá esta ventanita y nos vamos a ir a herramientas y nos vamos a ir perdón es en hardware no ya no me acuerdo de esta ah liberar espacio liberar espacio y bueno se nos cargará esta ventanita lo que va a hacer es igual como si lo hubiéramos haciendo con el cipina pero este programa ya lo trae cargado el windows y bueno más que este lo único que va a hacer es la basura registros temporales y me parece que archivos que ya no usamos creo que también es lo que va a hacer el cipina bueno el cipina lo vamos a ver un poquito adelantito y ya pasando este video vamos a ver el cipina este el cipina y nada más me parece ese y el tuneops vale o el tuneops no sé como lo conozcan vale dependiendo como lo conozcan bueno después de esto nos vamos a ir a páginas de web la vamos a marcar vamos simplemente vamos a marcar todas no y bueno como verán bueno ya tiene un poquito que se lo hice y bueno le vamos a dar a limpiar archivos vale y le damos ya después de que le dimos limpiar archivos le damos a aceptar y aquí el programa nada más empieza a trabajar vale limpiando memorias y todo también les voy a pasar a mostrar unos documentos que ustedes lo van a hacer con con bloc de notas sobre como refrescar también la memoria RAM vale bueno vamos a poner ya eliminar archivos ya desaliminar bla 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 no me viene valiendo un comien ya este bueno este paso es muy recomendable también otro paso es este para bueno ahora vamos a ver este otro pequeño paso de como optimizar la memoria RAM nosotros vamos a ir a nuevo y nos vamos a ir a bloc de notas o documento de texto vale ustedes pueden hacerlo en documento de texto vamos a ponerle RAM vale para refrescar porque lo vamos a convertir en un archivo un archivo aparte o ustedes lo pueden abrir aquí desde bloc de notas perdón me equivoqué bloc de notas ustedes lo pueden abrir ya que es lo mismo vale bueno nosotros lo abrimos aquí y yo voy a abrir un archivo de RAM que me parece que el documento es este es este bueno a ver aquí debo de tenerlo aquí debo de decir RAM aquí está un archivo secundario de archivo vale lo vamos nosotros a abrir y bueno esto lo ponen esto igual por default lo ponen es para refrescar la memoria y bueno después de que hacemos este paso le vamos a ir a archivo guardar perdón guardar como en mi caso es guardar como y nosotros aquí dice que lo tenemos que guardar como archivo de documento pero la terminación de este documento va a le van a poner aquí bueno le van a poner en RAM 2 y lo voy a poner digamos vamos a ponerle 1 vale le ponemos .m perdón vbe así lo vamos a guardar vale ustedes para que se les haga más fácil lo guarden en el escritorio y le damos en guardar como verán me creo el mismo archivo como lo tengo aquí yo en mis documentos vale y bueno el otro archivo que también vamos a usar es un archivo de igual de registro vamos a ponerle igual todos para que ustedes lo pasen a red para checar y bueno yo aquí voy a abrir el de el de RAM ese es un acceso directo de RAM no sé por qué me lo abrió así voy a ponerle abrir vamos a abrirlo otra vez todos los archivos aquí me parece que está mal vale bueno todas maneras en la descripción del video será guardado de esta misma forma bueno yo lo eliminaré porque ya los tengo vale y vamos a apreciar la propiedad de reciclar bueno otra otra recomendación para obtener una mejor optimización en tu equipo sería tener el chip cleaner ya sea la versión gratis o la versión full como ustedes la quieran tener bueno aquí ya me marcó una nueva actualización bueno ustedes lo que van a hacer es palomear todas estas igual internet explorer explorador del windows y sistema y avanzado serán estas nunca presionen este el borrar espacio libre porque si le presionan esta en su disco duro va a empezar a borrar el espacio libre porque así si yo estoy usando ahorita no sé bueno aquí me marca 509 gigabytes que los tengo en ocupación vale bueno perdón los que me faltan para llenar el disco son 509 gigabytes esos 509 gigabytes van a desaparecer porque ustedes están diciendo que aquí borran el espacio libre que hay vale en programas les sugiero que le pongan en cache internet y marquen todas estas igual para google chrome para que más tengan y bueno en aplicaciones también les recomiendo que lo tengan así y en internet multimedia y utilidades vale se los pasaré un poco más lento para que ustedes lo puedan ver y lo puedan palomear a su forma vale si no ustedes pueden verificar las opciones que les brinde este programa para que ustedes puedan manejarlo bien y no tengan ningún así de que ningún programa y que no se les marca algún tipo de error bueno también otro también es bueno esto viene marcado por default que son dotador de problemas vale esto también es muy bueno para mantener muy optimizada la equipo de pc o el equipo de computo vale el otro programa es el ciclo el cicliner el tuneo bueno aquí le voy a dar derechos de permiso de administrador y bueno aquí se me puso todo loco vale no se por qué pero bueno aquí ya lo abrí bueno este programa como sabrán ya es muy conocido este por por muchas formas de que la verdad si te hace muy buena en optimización de tu equipo y bueno aquí nosotros podemos darle en optimizar y le podemos desactivar programas es muy bueno la verdad y nosotros desactivaremos los programas que se reactiven al principio o al encender nuestro equipo de computo ya que eso que también es lo que hace muy lento encargar el sistema operativo vale y bueno aquí ustedes pueden checar las opciones que les brinda este programa y también pueden ver configuraciones el modo ahorro ya que si es una portátil le supiera el modo ahorro o si es un equipo de sobremesa o escritorio o pc sería configurar el modo turbo vale es para mejorarlo es para que le den mejor optimización pero bueno para los que son un equipo portátil si le ponen y bueno aquí le pondremos le ponen en configurar y se les aparece vale completamente y bueno aquí ya podrán configurarlo otro aquí sería arreglar como verán aquí dice buscar y eliminar archivos duplicados borrar y grandes cantidades de datos borrar datos de forma segura vale bueno aquí les va cargando todo lo que ha hecho por decir el integrador de no sé de sus navegadores aquí organizar Windows bueno aquí le pueden ustedes abrir y automáticamente también lo soluciono el programa también se los voy a dejar full en la descripción del video vale y otra personalizar bueno aquí sería para un mejor rendimiento de tu equipo bueno si eres muy mucho de que no sé que les gusta el área o glass bueno no se los recomiendo que usen esto ya que les desactiva el área o glass y también se activa las animaciones como tenemos aquí las animaciones también se desactiva se desactiva una gran parte de ahora si quiere el sistema para que se pueda ¿cómo se llama? se pueda optimizar vale y bueno aquí están todas las funciones por si no la quieren hacer por ni por panel o por ninguna de otras de estas opciones entonces aquí lo pueden hacer a su gusto por cada una vale y bueno las configuraciones se las voy a dejar en un blog de notas igual en el programa este el cicliner pues sinceramente eso no lo voy a subir yo pero lo tengo el cicliner profesional en la descripción también se los dejaré en la descripción del dinero del video perdón que sería el cicliner ¿vale? y bueno aquí tenemos todo esto y bueno aquí nosotros yo en un blog de notas se las dejaré igual en el programa para que les activen algunas cositas de este programa para que no les marque de que según se acabó su tiempo de prueba y todo eso va porque se los dejaré en el video en la descripción y también en el blog de notas en el momento que descompriman bueno otros tips que yo les sugiero que si ustedes son muchos de juegos así como yo si son muchos de juegos yo les recomiendo que este mejoren su RAM para aquellos que usan su computadora para juegos que mejoren su RAM y que tengan un buen procesador también eso tiene mucho que ver en el procesador el procesador funciona para diferentes formas por decir el procesador es muy importante para los juegos también la tarjeta de video pero bueno la tarjeta de video eso dependería de cada quien ya que en unas placas de video en unas placas perdón en unas placas madre o tarjeta madre no sé como la conozcan en su país será que ustedes lo pongan y también viene ya un chipset de gráficos ya dependiendo de sus gráficos bueno ya de mis gráficos a ver vamos a poner rápido aquí por decir yo ahorita estoy manejando un un este un tanto porcentaje de mi de mi tarjeta de video bueno yo tengo una tarjeta ATI de AMD Radeon HD 5450 en memoria de gráficos disponible en total 4.864 menos que vendrían siendo como 4.5 gigabytes de memoria vale pero bueno esto no te lo da el equipo esto te lo da no te ha de dar como la mitad no te ha de dar como 2 gigas de video y bueno aquí en la memoria dedicada que es lo más importante en el sistema que para gráficos es que lo que especialmente está dedicado y bueno yo tengo aquí dedicado un gigabyte vale y bueno lo que yo no termine de explicarles es buen es también bueno tener un buen procesador porque si eres mucho también de que no sé de ponerle cosillitas a tu computadora para que sea bonita y todo eso eso también porque si no al momento de como al momento todo esto por decir este programa que yo tengo y el object dock que tengo este ustedes saben que al iniciar la computadora los está cargando y eso es como que reanteriza la carga del sistema ¿no? y bueno lo que yo recomiendo es que tengan un buen procesador y para todos los que no tienen un buen procesador sigan los pasos que hice anteriormente y verán como se va a funcionar y el encendido y en el apagado de su equipo van a ver un mejoramiento óptimo bueno amigos de youtube esto parte de mi ha sido todo comenten suscríbanse y listo